bueno mi gente yo acabo de traer tres culebritas de aquí, pasen para acá estas que están en estos cajones fueron las que capturaron el proyecto RETI esta semana también yo capturé tres, ellos capturaron esas todas las que hay así, miren, aquí están las fechas y todo de cuando las capturaron esta fue una de las que yo traje, esta tiene como los 13 pies, esta fue otra que está bien activa tienen lana ahí, que esta fue ahí también yo la traje, las que no tienen nada, las de estas fue que yo no las traje, mira esta también la traje yo para que vean mi gente que esto es una plaga, que no son chistes, estas culebras están regadas acá arriba en todo el área central, aquí tenemos tres, seis, ocho culebras que hemos cogido entre proyecto RETI y yo esta semana, para que ustedes sepan y vean todas las placas que hay aquí en Puerto Rico de verdad estoy sorprendido de verdad bueno mi gente, estas fueron las dos culebras que logramos capturar, que logré capturar yo esta semana, esta fue la del sábado pasado esta fue la que capturamos hoy que se estaba comiendo el ganso, lamentablemente la de que se comió el ovejo la mataron, este, ven aquí estaba barata aquí estamos con Wilson, que esta gente también tiene este proyecto RETI, proyecto RETI se llama proyecto RETI, síganlo en Facebook, ellos también se dedican a esto, a coger culebras porque en verdad esto es una plaga, ya que en Puerto Rico a mí nos gusta que las maten, ellos tampoco, pero pues nosotros las entregamos como ya habíamos dicho al laboratorio mayagüez pero miren, aquí esta la que yo cogí el sábado y esa es la otra barata ahí, pero para que vean las bocas de estos viejos miren estas dos, estas son las dos grandes que cogimos esta semana, miren ahí esta barata, esta la cogimos hoy y esta la cogimos el sábado pasado así que nada mi gente, cuando las vean, o me llaman a mí, o me llaman a mí, o al proyecto RETI que le está dando duro de verdad a las colegas vamos ahí a la orden, tirarnos a la página, síganla en Facebook y ya ustedes saben pero para aquí, no para rata